Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el culturismo de alta competición, ¿vale? No vamos a hablar de competición así a principiantes ni amateur, normal, ¿vale? Normal me refiero aquí a nivel nacional, sino también a nivel profesional, etcétera, etcétera, que siempre salen unos monstruos genéticos, ¿no? Que la gente dice, ¡juey! ¿Qué monstruo genético ha salido? No voy a decir nombres de culturistas, porque todos sabemos que ha habido grandes culturistas con pesos enormes, tremendamente desarrollados, que han alegado siempre que tenían una gran genética, ¿no? Bueno, yo soy así porque tengo una gran genética, el entrenamiento, la nutrición, suplementos, y evidentemente, esto nos lo dicen, un poquito de química y ya está, y así me he puesto. ¿La genética es lo más importante en este deporte o no? ¿Vale? Esa es una de las preguntas que quiero hacer a la gente. Pues bueno, vamos a ver. La genética es importante desde el punto de vista de la forma que vamos a alcanzar, ¿vale? Y los receptores musculares van a determinar qué forma vas a tener, si vas a tener un hombro más redondo o menos redondo. Incluso aunque alcances un gran tamaño, si tu genética dice que tu hombro no va a ser tan redondo, no lo va a ser. Esto sucede también en los muslos, en la curva exterior del cuádriceps, la zona del pectoral, todo, la forma del bíceps. La genética determina la forma muscular, ¿vale? Eso es evidente. El tamaño hasta que puedes alcanzar también lo puede determinar un poco la genética. Un poquito, ¿vale? Es verdad que hay gente con mayor capacidad genética o más monstruos genéticos, ¿no? Pero en el culturismo profesional y en el amateur avanzado también de alto nivel, lo que denomina la diferencia entre los culturistas medios y los culturistas monstruos, que se lo denominan, este es un monstruo genético. Yo creo que no es tan solo la genética. El consumo de fármacos es una realidad en el culturismo, desgraciadamente siempre lo ha sido. En los últimos años todavía se ha evidenciado más, todavía se ha evidenciado más. Cada día hay mayor consumo, no solo en el culturismo, sino en las diferentes categorías. Y esto, con el tiempo, va a hacer que el culturismo sea todavía menos popular de lo que ya es. Al no haber ningún control antidoping, pues solamente se controla en los llamados campeonatos de culturismo natural. Que quien haya ido a ver un campeonato de esos verá la gran diferencia que hay de tamaño entre un culturismo normal, que no se denomina natural, pero es culturismo normal, a un campeonato de culturismo natural hay una diferencia brutal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que en los campeonatos de culturismo natural no hay monstruos genéticos? Evidentemente la genética está en todos los sitios. Sí, hay monstruos genéticos en campeonatos de culturismo natural, pero ninguno alcanza 115 ni 120 kilos de definición. Ninguno lo va a alcanzar. Ahí es donde entra el consumo de fármacos, ¿vale? ¿La genética influye? Por supuesto. ¿Pero es determinante? No, no es determinante. Determina la forma que vamos a alcanzar. Ahí sí que puede determinar que seas un campeón o que no, porque si no tienes una gran forma y una gran simetría, no vas a ganar tampoco un campeonato importante. Vas a ganar campeonatos de por aquí, de España, de Madrid, Europa... Pero Europa es difícil también, ¿vale? Un campeonato Europa. Pero no vas a ganar un campeonato internacional ni, por supuesto, campeonatos de índoles profesionales. La genética sí marca esa diferencia entre la cintura estrecha, hombros redondos, pectorales abombados, curvas externas de los cuádriceps, capacidad para quemar grasa, capacidad para aumentar masa... Pero una vez que eliminamos ese factor, el otro factor que marca la diferencia entre un tamaño normal y un tamaño descomunal es la química. La química y más bien el abuso de esas sustancias, del abuso de la química, ¿vale? Esto unido a la tendencia kamikaze que tienen algunos culturistas profesionales y amater, de me da igual mi salud, me da igual todo, quiero ser campeón y voy a arriesgar todo por ser campeón. Ha habido incluso profesionales que han hablado públicamente de que no les importaría vivir 10 años menos arriesgando su salud, o sea, acortar la vida 10 años con tal de ser campeón de cierto campeonato, del campeón del campeonato más importante que a él le parezca, ¿no? Y si estás dispuesto a vivir 10 años menos o 15, estás dispuesto a todo. Es evidente que el culturismo te puede llegar a trastocar, como cualquier otro deporte, a unos límites en los cuales no te importa absolutamente nada ni tu vida, básicamente. Y ahí es donde esta gente consigue esa masa, esa masa. Son kamikazes en todos aspectos, química, química, lo que haga falta. Testosteronas, por encima de un gramo semanales. Anabólicos, por encima de medio, bueno, por encima del gramo semanales también. Insulina, IGF-1, hormona de crecimiento, de todo, de todo, de todo. Básicamente lo que puedan encontrar y más. Clembuterol, para definir hormonas T3 y T4, lo que sea, para recortar el cuerpo al máximo. Anabólicos orales en dosis tremendamente tóxicas para el hígado. Esto unido a esa capacidad kamikaze, es decir, me da igual mi cuerpo, me da igual mi salud, mis órganos, unido a la capacidad de comer grandes cantidades de comida, que también es importante saber que para generar esos cuerpos, aparte de las cantidades de fármacos y el entrenamiento, evidentemente que hay que entrenar también muchísimo, ahí nadie te va a regalar nada, ¿de acuerdo? Recuerdo que los profesionales entrenan muchísimo, ¿vale? Y amateur, también con grandes físicos, entrenan muchísimo. Pero aparte luego comen cantidades industriales de comida. Para desayunar se comen 150 gramos de carbohidratos, se comen 50 gramos de proteína por comida, ya sean batidos o sean comida sólida, es una cantidad tremenda, cantidades de 300 gramos de pollo por comida, 50, 60, incluso 70 gramos de proteína por comida, cosa que yo creo que no se asimila como masa muscular, sino que haces una gran carga al riñón y al sistema digestivo, evidentemente, para procesar tanta comida, y luego lo que no se asimile como masa muscular se va a ir a la vía de ácido úrico, ¿sabes? Se va a convertir en ácido úrico y se va a excretar por la urea, o sea, a nivel de riñón también perjudica, ¿vale? Se convierte en amoníaco y luego se elimina a nivel de ácido úrico. Esta cantidad de carga que se le genera al cuerpo, tanto en fármacos como en exceso de alimentación, en exceso de comida, en exceso de entrenamiento, pero sobre todo el exceso de comida y el exceso de fármacos pasan factura. Pasan factura y en los años 90 hubo muchísimos profesionales que competían en campeonatos importantísimos, importantísimos si no voy a decir los nombres de los campeonatos porque no quiero generar controversias, ¿sabes? Pero muchísimos de los mejores de los 90 ha habido bastantes, como 7 o 8 de esa época que han tenido problemas graves, graves de salud y algunos han fallecido con 50 años, ¿sabes? Con problemas coronarios, arteriosclerosis, con problemas cardíacos y con problemas de diversas índoles metabólicos, riñones estropeados, hígados estropeadísimos, personas que necesitan de testosterona de por vida porque no son capaces de producirla por su propia cuenta porque han estropeado sus niveles de testosterona y necesitan, son dependientes. Y algunos lo han contado y otros no lo han contado. Y esta es la situación del culturismo profesional. Y luego algunos, cuando les ves así, te dicen, no, lo mío es todo genética y 5 comidas al día, más 2 batidos, eso sí. 5 comidas sólidas y 2 batidos para llegar a mis 2 gramos y medio proteína o a mis 3 gramos de proteína, lo que consuman, ¿no? Que tampoco creo que se necesite más de 2 gramos y medio, pero bueno. Por lo menos que no nos engañen, por lo menos que veas un cuerpo enormemente grande por encima de los 100 kilos, es muy complicado estar definido, muy complicado estar por encima de 100 kilos definido. En volumen es otra historia. Y que no nos engañen y que nos cuenten la verdad, ¿no? Que no, no, tomo tan suplemento o trabajo para tal marca, sí. Y lo que no nos cuentas es lo que estás haciendo contigo, ¿no? Con tu propia salud. Es un abuso lo que se está haciendo y luego cuando salen tíos tan fuertes se tapa todo con la genética. No, es un monstruo genético, un monstruo genético. Pues muchos monstruos genéticos de este estilo cuando dejan de competir, se les ve 5 o 6 años después de haber dejado de competir y están hechos auténticos hombres normales. Se han bajado de masa muscular hasta 90 kilos. 90 kilos y con su capital de grasa, o sea, que han pasado de ser monstruos genéticos a ser luego después, que no los conoces en las ferias, los ves y dices, hostia, este es tal persona o tal que llegó a ser tal campeonato y ganó tantos campeonatos y pesaba 115 kilos y ahora están 85 kilos. Después de 6 años, esa es la monstruo genético que hay. El sistema kamikaze es lo que crea los monstruos genéticos. Esta es mi opinión y si ofende a alguien, pues le pido mis más humildes disculpas por ofenderle. No es mi intención ofender a nadie en este vídeo. Nadie. Pero muy pocos monstruos genéticos hay que están en 115 kilos de forma natural, ¿vale? Pero es que además de que no estén de forma natural, ya no es que tomen anabolizantes, que crean efectos secundarios, es evidente, no es que toman, es que abusan continuamente de ellos. Y ya de forma natural los anabolizantes pueden y demás hormonas pueden generar efectos secundarios, así que en exceso, imagínense. Yo lo que digo desde aquí es que no merece la pena agregar tu salud por un campeonato ni por una copa y a la gente que lo vea que sepa lo que es la realidad cuando ven un físico enormemente fuerte que no desengañen con genética, que se lo curran, sí, que entrenan fuerte, sí, que comen mucho, sí, que comen continuamente, que son esclavos de su dieta, sí, pero que abusan de los anabólicos, sí, no solamente hacen un ciclo, no, no, abusan, a veces ni lo dejan durante el año y encima con cantidades industriales. Por lo tanto, totalmente desaconsejado para la salud. Los esteroides y demás hormonas crean efectos secundarios en dosis normales, cuando se prolonga mucho tiempo crean efectos secundarios, ¿vale? y en dosis elevadas y durante meses y años, ya ni te digo, estropean el cuerpo totalmente, sobre todo por dentro. Por lo tanto, apartaros de esos fármacos, chicos y chicas. Y si no queréis apartaros porque tenéis vuestra decisión de consumir substancias, que todo el mundo tiene que tomar sus propias decisiones, pues tener un control, un control, miraros las analíticas de sangre, utilizar cantidades moderadas y evidentemente hacer descansos, descansos mínimos de tres a cuatro meses entre un periodo y otro periodo y evidentemente no abuséis porque tarde o temprano lo vamos a pagar de una manera u otra, sobre todo si se abusa, si se abusa demasiado, se paga. Y si no se abusa, pues bueno, pues es más difícil de que nos pase nada, de que pase algo alguien por hacer un ciclo de ocho semanas una vez al año, es muy difícil, pero el riesgo cero no existe, el riesgo cero no existe. Por lo tanto, mi opinión personal es que os alejéis de los fármacos y entrenéis como un culturista y unas chicas fitness de forma natural y que conseguimos menos físico. Bueno, pues competimos en federaciones de culturismo natural, etcétera, etcétera, que las hay. Total, es complicadísimo que te vayas a ganar la vida como profesional, así que espero que os haya abierto un poco los ojos este vídeo y espero no faltar el respeto a nadie con mi opinión personal. De hecho, vivimos en una sociedad libre y puedo dar mi opinión personal. Monstruos genéticos, culturismo, o fármacos. Ahí queda el vídeo. Chao.